Exactamente, mirá, está llegando Recalde y allí está llegando Marcelo Tinelli. Robert, volvemos con vos. Marcelo, querido, ¿cómo estás? Mirá qué buen padre con Lolo has venido a votar, qué elegante. Ya es, aloré. Allí estamos todos los colegas. Qué chiquitito. Mirá que tranquilo, no lo ha visto nada más. O no te veo nunca, te veo todos los días. Como siempre, hola. ¿Cómo estás? Buen día. Muy bien, muy contento. ¿Cómo estás, chico, no? Muy bien, acompañado. Sí, bien. ¿Cómo lo encontraste la mañana? Contento, feliz, vení a votar. Es un día hermoso. Te tocó a vos el Paseo de Lolo esta mañana, ¿no? Eso para que vayan conociendo un poquito. No, no, bien. 16 años va a votar. Pasa, Marcelo, pasa. Sí, sí. Habrá las preguntas típicas. ¿Qué desayunaste? No, mate, lo decía siempre. Mate, fruta y una tostada. Bueno, y vení tempranito porque... Siempre voto esta hora. Pero la jornada después, vos tenés una jornada intensa, me imagino que... Ah, porque me sigo trabajando. Esperala, me gusta votar temprano y ya sacarme la... Este acto cívico para vos. Me encanta. Este acto cívico para vos, obligatorio para todos los argentinos. ¿Cómo lo viviste esta mañana, como te decía la colega? Ya es de anoche. Estaba como muy emocionado de pensar que hoy venía a votar otra vez. Me encanta, me encanta venir, tomarme ese domingo a la mañana para venir a votar, para tener el compromiso con el voto que me fascina. La verdad que me fascina. Estaba esperando a la mis hija para estar durmiendo. Una de ellas vota acá. ¿Salió anoche? No, no, las dos. ¿Las dos? ¿Las en la misma mesa? Las dos votando. Las otras en la mesa de al lado, sí. ¿Te fijaste? ¿Estás con Zimmerman y con Marcela? ¿Te fijaste acá? Mirá, yo te muestro, acá está, mirá, Marcelo. Vení que te muestro, ahí estás. Acá atrás. Sos Tinelli, ¿no? Vos de apellido, Marcelo. Mirá acá. Tinelli, Marcelo, Hugo. Sí, Tinelli, Marcelo, ¿tenés tres cuadros para abajo? Tu hija, dos cuadros para abajo. Ahí está, muy bien. Déjame que esté tranquilo, así con Lorenzo. Bueno, te ayudo con el carrito, Marcelo, vení. Ahí está. Ah, Marcelo. Sí, vamos a ver. Marcelo, te acompañamos a Marcelo. Pero, si les parece, Javier, bueno, Marcelo, te digo la verdad, verte así a la mañana con el chiquito es como ver, ¿sabés qué? A Forrest Gump, ¿no es cierto? Llegando. Le tocó el primer piso, María Belén, Javier. Sí. Dale. Bueno, te decía que verte a vos votar con tu chiquito es una cosa inusual, ¿no? Porque es la primera vez que vengo con él, sí, pero me encanta. ¿Cuántos hijos han sido a votar? Sí, sí, sí. La elección pasada viene con Miki y con Gandhi, así que, no, bien. Sí, sí, vamos. Tenés asistente personal y todo. Marcelo, ¿cómo te preparas ya para la llegada del bailando y demás? Porque, bueno, viene todo junto, las votaciones, el bailando, la posible candidatura a la AFA, ¿quién te dice, Marcelo? Y vengo con la grabación, ¿no? Mañana arrancamos a grabar de temprano y después nos vamos a Mar del Plata a grabar, martes y miércoles, medio complicado, pero bueno, contento. Se porta bien el bebé, ¿eh? Ni chistos. Está para dormir. Marcelo Tinelli, que va a ir directamente a esta mesa, la 6419. Sí, sí, Javier. Y que además estas elecciones le van a permitir seguramente a Marcelo definir a algunos de los candidatos que tal vez vayan a estar bailando con los personajes. Por supuesto. Que se sabe de vos o de alguna. Chicas, llegó el hombre más famoso en la Argentina, sí, te escucho exactamente como decís vos, Javier. Pero sabés que ha revolucionado a las chicas, Marcelo Tinelli. Y saludo de rigor con las autoridades. Ya te voy a votar, ¿no? Quieren ir bailando las chicas Marcelo, las que están allí. Mesa 6419, vota el señor Marcelo Tinelli. Va a ingresar, vas a ingresar con Lolo, ¿no? Muy bien, ¿allí? Bueno, Robert, ya volvemos, ya volvemos con vos aquí y lo dejamos.